y miren ahí va el bus de disney estos son los que te llevan al crucero de disney al puerto de disney al puerto de disney no en realidad te llevan al puerto de aquí lo que sea a caño a cabo cañaveral que queda aquí a media hora estamos en la international drive de orlando florida esta es la calle principal esta es la calle donde ustedes van a encontrar todos los hoteles van a encontrar bastantes atracciones en este momento aquí en la parte de atrás que es eso claudita wonder wars la casa al revés miren pues esa casa es donde ustedes la ven la cogió un huracán y vea la volteó ya se creyó esa historia al principio no bueno eso es wonder wars allá adentro tienen diferentes atracciones que si ustedes quieren venir a hacer algo rapidito ese es un lugar donde ustedes pueden venir y ahí también tienen un dinero que es de comedia en la parte de atrás está point en orlando que en esa parte hay bastantes restaurantes hay algunas discotecas latinas si tú coges hacia allá de aquí a cinco minutos queda exactamente lo que es universal estudios y si coges hacia el otro lado queda seaworth y acuática para ti cuál de los dos parques es mucho mejor entre los de seaworth y universal cuáles te gustan más a ti honestamente seaworth te gusta más ve yo pensé que me iba a decir de universal estudios bueno si eres más tranquilito a mí me gusta mayo universal con las atracciones pero en realidad si siguen los de las ballenas el show de las pocas es muy bonito ver los animales como se interactúan juntos cuando es el show de los perros los gatos de ese me gusta bueno este vídeo viene enfocado para las personas que me mantienen preguntando por hoteles aquí en orlando a cruzar la calle que aquí en frente de la casa al revés es donde nosotros tenemos un hotel bueno no es de nosotros al afuera mío pero nosotros tenemos contrato con un hotel de la compañía rosen in que el rosen in lo vas a encontrar en diferentes partes de aquí orlando hay uno hacia la parte de arriba de universal estudios está este que queda cerquita seaworth y hay otro que queda por la parte de disney en este momento les vamos a mostrar este que queda en point orlando point orlando es aquí en frente de la casa al revés y como les dije allá en esa parte ya hay restaurantes discotecas hacia allá queda seaworth y hacia allá queda universal los dos quedan a cinco minutos de acá en realidad este hotel tiene el parqueadero complementario o sea que no tienes que pagar por él y mira aquí te presento el rosen in a point orlando y aparte de eso también te ofrece transportación algunos de los parques vamos a ver el lobby para que ustedes se vayan enamorando y cualquier cosa que ustedes necesiten aquí en orlando ya saben que nosotros le ayudamos con los hoteles estamos mostrando este hotel para ya saben que también tenemos otros hoteles que también cualquier hotel que ustedes se quieran quedar nosotros les podemos ayudar con eso el hotel aquí te ofrece un minimarket aquí hay un minimarket por si ustedes quieren comprar cualquier cosita tienen un minimarket y también tienen no sé es para hacer sándwiches pero les venden sándwiches pizzas hamburguesas y aparte de eso aquí también ofrecen un desayuno buffet el desayuno buffet no está incluido pero ustedes lo pueden comprar lo dan desde seis y media hasta las diez y media y nosotros te lo vendemos también así que cuando vayan a hacer la reserva pregunten sobre el buffet que no es un buffet continental no es algo continental tiene huevitos es muy completo el mesero hasta tu mesa y te sirve tu cafecito tu jugo de naranja es bien completo o sea que no vayan a pensar que es un desayuno continental ahora vamos a ir a la habitación para que ustedes vean la habitación y vamos a ver también la parte de la piscina muy importante que tengan en cuenta como les dije está sobre la international drive que es la zona turística es donde vas a encontrar también el icon orlando y aquí al lado también está el centro de convenciones y de aquí a unos 15 minutos 10 minutos también están los outlets los outlets donde ustedes pueden hacer todas las compras donde les sale todo muy chico más barato ah pensé que ibas a decir que la rueda de Orlando puede ir caminando ah bueno caminando pueden ir a la rueda de Orlando si le queda como a 10 minutos pero en carro queda 3 minutos en realidad este es un vídeo cortico para las personas que necesitan hotel una buena ubicación y un hotel que yo en realidad les pueda recomendar porque no hay hoteles no hay no todos los hoteles son como los pintan en la foto bueno y llegamos ¿qué pasó o no? ¿le hizo falta desayuno o qué? bueno vamos a prender la luz porque está oscurito vamos a prender la luz bueno este queda enfrente de la piscina y la mayoría de las habitaciones como ustedes pueden ver quedan aquí enfrente de la piscina claro que hay unas que dan hacia el estacionamiento pero cuando ustedes lleguen ustedes pueden no le garantizo donde va a quedar la habitación exactamente pero ustedes le pueden decir a la persona del front desk que si está disponible le den una habitación enfrente de la piscina esta es la habitación de hotel cuenta con dos camas dobles o sea que en realidad caben aquí cuatro ¿ve? cuatro personas ya estoy perdiendo el dedito también cuatro personas si necesitan una camita extra que es una camita plegable les cuesta 18 dólares así de esa forma ya son cinco personas vengan que para que lo puedan mostrar tiene su televisor imposible que no tenga televisor ahí si sería muy chichipato ¿no? bueno cuenta con su microwave con su microondas y también tiene su neverita para que guarde la gasebosita los sándwiches que acuérdense que a los parques ustedes pueden llevar comida no piensen que no pueden llevar comida y este es el baño se me cayó el jabón él le pone jabón para que se bañe no se vaya a ir sin bañarse a los parques venga pues tiene su plancha al que le gusta planchar al que le gusta ser organizadito así como vean como yo que mantengo siempre camisa mentira esas camisas no hay que plancharlo hay que hacer la prueba del colchón vamos a hacer la prueba del colchón a ver qué tal uno, dos y tres y no me regañen porque yo vine a hacer fue desorden ¿qué tal? rico, rico, rico ya saben que si ustedes necesitan un hotel aquí en Orlando pueden contar con nosotros en este momento les estamos mostrando la cadena Rosen Inc que como les dije está este y tenemos otros, uno que queda cerca a Disney y uno que queda más pegado a Universal Studios que en realidad Universal Studios sería tres minutos nomás este está pegadísimo a Universal también de aquí a Universal son cinco minutos y de aquí a Cibur son cinco minutos en carro también aquí sobre la International Drive hay un busecito para las personas que no tengan carro un busecito que es el iRide Trolley ese busecito te lleva de punta a punta a los diferentes aules aquí hay dos aules, está el Premium Aulet de la International Drive y está también el Premium Aulet de la Byland Road entonces ¿por qué les recomiendo yo este hotel? por la ubicación, porque está limpiecito, no van a tener problemas porque ustedes saben que muchas veces ustedes llegan a un hotel y se llevan sorpresas llámenos a nosotros que nosotros te ayudamos con absolutamente todo lo que ustedes necesitan aquí en Orlando tengo los hoteles, tengo tickets y con muy buenos descuentos y también si se animan a hacer una presentación de tiempo compartido y ahorrarse 200 pesitos también le tengo la presentación de tiempo compartido espero que nos den la oportunidad de ayudarte con esto vamos a ir a la piscina un momentico para enfocarle en la piscina danos la oportunidad, este es un negocio familiar nosotros somos personas hechas para adelante con muchos sueños y al ustedes reservar con nosotros aparte de que ese ahorrar platica también nos ayuda a nosotros que somos un negocio familiar muchos sueños que yo sé que se pueden cumplir me subí hasta el sexto piso para mostrarles un poquito a ustedes esta es la Interestatal 4 de aquí ustedes salen y cogen hacia el aeropuerto, está nomás a 10 minutos también hacia allá, vean, vean, vean para acá, vean para acá ahí está la rueda de Chicago que es el Icon Park eso es bien bonito ahí, ahí está el museo de cera tienen muchas cosas ese resort que ustedes ven allá, ese es Westgate allá es donde si ustedes quieren ir a la presentación de tiempo compartido yo les devuelvo 200 dólares por asistir a la presentación recuerden que no tienen que comprar absolutamente nada les vamos a la piscina desde arriba y vamos a despedir el vídeo aquí estamos ya en el segundo piso y desde aquí les voy a mostrar la piscina muestran las piscinas Claudita con este solecito créanme que vale la pena estar ahí en la piscina y mira hay partes donde hay sombrita para que no se queme el que no le gusta quemarse bueno, ya les mostramos este hotel quiero decirles que cualquier cosa que ustedes necesiten ya como les dije anteriormente ya menos que nosotros tenemos un equipo listo para contestar cualquier llamada y darles información sobre este hotel y darle información sobre cualquier otro hotel que ustedes necesiten y también sobre los tickets y todo lo que ustedes necesiten aquí en Orlando nosotros lo tenemos con descuento así que llámenos ahí les dejo mi número telefónico estamos abiertos de 8 de la mañana a 10 de la noche contestando el teléfono y si no le contestamos le pedimos mil disculpas nosotros devolvemos la llamada pero más sin embargo peguen otra marca siempre devolvemos la llamada siempre devolvemos la llamada ah bueno entonces muchísimas gracias por ver este vídeo ya saben que cuentan con nosotros que tengan un excelente día y apóyenos y apóyenos que eso es un negocio familiar se les quiere mi gente chao